¡Sale de acá, gano! ¡Fuchi! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Como comenté en uno de mis video-logs, vamos a revisar este bolso para la pesca. Es el bolso Vision All-in-One, que en traducción al español vendría siendo todo en uno. Hay en dos colores, el que ven acá en oliva, oliva claro, y también está en negro con acentos amarillos, en este caso es oliva con acentos negros. ¿Qué tiene de especial este bolso? Ya lo vamos a ir mostrando. Van a ver que por este lado tiene un bolsillo que es idéntico al de allá, y además tiene una malla engomada que permite la respiración de la prenda. Estas zonas de este lado, y de este lado, que es igual, están pensadas para dejar nuestros zapatos de badeo y nuestros badeadores. Además, al igual que en el lado opuesto, por debajo tienen un orificio por donde puede drenar el agua. Y vamos a hacer, quédense hasta el final del video, porque tengo unas observaciones, este bolso lo he utilizado casi yo diría la última parte de la temporada, y tengo algunas observaciones que hacer. Bueno, vamos siguiendo con la descripción y después vamos a las observaciones. En ambos lados, estos compartimientos tienen un cierre doble, los cierres, todos los cierres son IKK, a ambos lados tiene cierre doble. Al frente, tiene un cierre frontal más pequeño, con el logo Visionary. Este anillo no lo trae, lo puse yo, lo tenía por ahí y no tenía donde dejarlo y lo dejé ahí. Es un bolso pequeño, que es del ancho del compartimento principal, y más o menos de una cuarta de profundidad. Yo aquí, por ejemplo, tengo cachureos varios, lentes, guantes, linternas, los lápices que te dan para las plicas del campeonato, bueno. Ahí guardo ese tipo de cosas, va a depender también de cada uno. Notar, no sé si lo notaron, lo voy a volver a mostrar, que esta cinta de la manilla para transportarlo, baja por el bolsillo, sigue por la parte de abajo y sigue por afuera en la parte de la cara contraria. Con unos remaches acá, estos remaches tienen una función, ya se los voy a mostrar. Además, en la parte inferior tiene estas patas de, es plástico, no es goma, es plástico rígido, para proteger un poco el fondo del bolso. El bolso está hecho en una tela tipo cordura, porque no es cordura, cordura es una marca registrada, de, me parece, 900 por ahí. Otro detalle a destacar, que es la parte superior, tiene un lugar en donde podemos dejar una tarjeta nuestra, por si se nos pierde en algún lado, alguien tenga el contacto para devolverlo. Antes de pasar al interior, mostrar que, como les había mostrado recién, esa huincha de, la parte que tiene para transportarlo, además tiene un parche de neopren con velcro. Para que en el caso de mucho peso, la cinta no moleste en la mano, y queda bastante cómodo. Además, viene con una cinta para el hombro, con curvatura, que bueno, arriba sigue siendo la tela tipo cordura, y por abajo es de un material antideslizante. Para que cuando lo tengamos en el hombro, con la curva de nuestro hombro, porque esto con el peso se curva un poco, así que esta parte está bastante bien pensada. Con ajustes aquí, ajustes rápidos, y además, esto se puede retirar. Lo otro interesante, que al retirarlo, ambos partes del sistema de sujeción son macho y hombro, y por lo tanto, además, se puede poner, no sé para qué, pero está pensado, lo pueden poner así, y así no molesta. Y esto, lo pueden guardar, los ajustes están en la correa superior. Y en la correa inferior, también tiene ajustes. Esto lo vamos a dejar de lado, porque no moleste. Vamos a la parte interior. En la parte interior, debajo de la tapa, que tiene doble cierre, todos los cierres son dobles, salvo el frontal. Y encuentro que, bueno, después vamos a hablar de lo que encuentro. Y en esta parte tiene justamente, esas remaches, son para afirmar esta parte que se dobla, que sigue siendo de la tela engomada por debajo, para que, en el caso de que estemos cambiándonos, lo podemos poner con la tapa abierta sobre el suelo, y pararnos ahí para salir y meternos a los valladores sin tener que pisar la tierra, y así proteger un poco, que no se nos metan piedrecillas cuando nos ponemos los zapatos. Después se vuelve a guardar en el mismo sitio. Y ya. En la parte interior, tiene un fondo de plástico rígido, para darle un poco de estructura, ese fondo se retira. Yo no lo he retirado. Y alrededor de todo el perímetro del bolsillo externo, tiene estos bolsos de malla elasticada al borde. Tiene uno de estos grandes a cada lado, que son del ancho total del bolso, y a lo largo del bolso está dividido en tres, tanto en la parte trasera, como en la parte delantera. Mis observaciones después del uso. Bueno, comentar que a pesar de que toda la tela es engomada, en las costuras, que aquí no están engomadas, que esta parte en el fondo es la que afirma la correa que va al hombro, pasa lo mismo que con las correas laterales, está bastante bien reforzado, baja hasta abajo, ¿cierto? Y atraviesa todo el bolso. Sin embargo, la parte de este bolso, me pasó que dejé los zapatos de badeo en el bolso pequeño, de este lado, por la porosidad de la tela, sucedió que se extendió la humedad hasta más o menos acá. Por lo tanto, estanco, estanco, no es. Las cosas que estaban adentro no se me mojaron, seguramente, porque tiene este fondo plástico. Esto negro es una, lo voy a mostrar. Se saca. Tiene unos velcros ahí, para que no se salga tan fácil en la esquina. Bueno. Esa porosidad hace que el resto del bolso moje, por lo tanto, no es recomendable dejar cosas húmedas de un día para otro. En el otro bolso que tenía, nunca tuvo un problema, pero en este caso, sí lo tengo. Voy a dejar links a los dos bolsos que tuve anteriormente. Hay uno que ya no se fabrica, hay otro que el modelo ha cambiado un poco, uno de la marca Fitchbot y otro de la marca Allen. Bueno, y este bolso, como pudieron ver, es de la marca Vicio. Entonces, uno de los inconvenientes que tenía para comentarles. Se puede solucionar, le puede pegar. Hay bolsas estancas que venden en Aliexpress muy baratas. Si compran la de 20 litros, yo lo voy a hacer más adelante, le voy a mostrar en un video. Voy a hacerlo para evitar ese tema. Y voy a hacerlo de tal manera, bueno, ahí lo van a ver. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Yo sé que, yo vi este bolso en varias competiciones que fui. Lo vi a una pareja que estaba compitiendo, lo vi en negro, así que se usa bastante, parece, acá en España. No he mencionado, vale 79, 80 euros. Hay una versión que sí es estanca, que vende Vision. Que es solo para vadeadores y zapatos de vadeo. Pero yo quería tener una solución completa, porque hasta hace poco no tenía vehículo, no tenía coche. Y además, con una sola cosa que me colgue al hombro, puedo transportar todo lo que necesito para un día de pesca. No tengo que tener colgadas algunas cosas en un hombre, algunas otras en el otro. En el fondo andar con dos bolsos. Y esto me simplifica un poco la vida. No pensé que iba a tener esa capilaridad de la tela. Pensé que el estanco iba a ser mayor. Me equivoqué, se los menciono. Y lo otro que no me gusta es que el cierre frontal encuentro que es demasiado pequeño. ¿Por qué se los menciono? Porque hay veces que los dientes se traslapan entre ellos, a pesar de que es un cierre y caca. Con los otros cierres no me ha pasado, no tenía ningún problema. Sin embargo, con este sí me ha pasado. Bueno, no hay mucho más que hablar del bolso. Lo pueden pillar acá en España, en John Wayne Wergalanda. Otras tiendas asociadas que también venden productos diésel lo deben tener. En el resto de Europa, en cada país, debe haber obviamente un distribuidor. Y en Chile, los amigos de Chile Pesca Mosca seguro lo tienen. Y si no lo tienen, lo pueden encargar. No sé cuánto irá a costar en Chile. Pero yo he visto de estos bolsos, no este modelo en particular, pero Vision. Con más de 5 años en el cuerpo y sin ningún problema. Como les menciono, la tela es bastante buena. No es marca cordura, lo que le hace bastante más barato. Pero es de un buen peso, una buena cantidad de fibra. Y como mostré, todas las huinchas, cintas, tanto de la manilla manual como la del hombro, recorren todo el bolso hasta abajo. Lo que le da una buena seguridad que no se va a descocer. El peso se distribuye bien. El antideslizante es bastante bueno. El antideslizante de la goma. Esto que tengo acá, que tiene ahí, yo no pensé nunca en usarlo. Pero como ven en el video, el video log del río Luna. Acá sí lo he estado usando y me ha andado bastante bien. Incluso se nota un poquito de suciedad acá. Yo lo sacudo antes de volverlo a guardar sin problema. Estoy bastante conforme con la compra. He hecho de menos los bolsos anteriores, obviamente, porque estuve tantos años que me acostumbré mucho. Pero hasta el momento, por lo menos estos últimos meses de temporada, me acompañó bien. Lo me dejó tirado. Me fue cómodo, útil. Así que si a ustedes les gusta andar con sus cosas en un solo lugar, esta es una buena opción. Y una buena opción que es un buen precio-relación-calidad. Hay soluciones similares de Vision, son modelos diferentes. Y hay soluciones similares también de otras marcas, como Sims, Fitchbump, Allen y otras que ya no recuerdo. Seguramente Maxcatch también tenga, de Chichigna, que se yo. Eso era amigos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle un like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.